En las Nissan Trade hay toneladas de sentido práctico. Pesa el espacio. Pesa su calidad y confort. Pesa la fiabilidad de su motor Nissan. Pesa la agilidad. Y pesan sus más de 600 puntos de servicio. Por eso en España son las más vendidas. Nissan Trade. Toneladas de sentido práctico. De Nissan Motor Ibérica.